Hola a todos, Sherlock Holmes Sherlock Holmes contra Peter Griffin, efectivamente Y puede que ya que el destripador Vamos a empezar el live stream Vamos a continuar por donde estábamos Y esto con un poco de suerte me llevará justo a donde estaba Sin tener que pelearme a lo mejor con partidas guardas Efectivamente, hola No recordaba que la cámara en primera persona fuera tan rápida Uy Peter, tenemos un caso que resolver Probablemente Eso mismo me pregunto yo El otro día Hubo un cadáver E inquietantemente dimos vueltas alrededor de De Watson También conocido como Peter Y tengo una botella rota de cristal Y estoy amenazando a Watson Y Watson se fue luego por su cuenta por la noche Porque no sé, Sherlock, yo que sé Tenía que cagar o alguna cosa Y Preguntó por ahí, se fue de putas, literalmente Se fue al burdel Y ahora hay otro cadáver Y estamos viendo el cadáver, ¿podemos hablar con la gente extraña? O esta gente Son de la típica gente Que si dejo de mirarlos durante un periodo de tiempo Desaparecen y se convierten en otra Espero que no ¿Hola? ¿Quién? ¿Cómo? Parece que la ha dejado irreconocible Tanto que todavía no lo he visto Pero, pero supongo No tengo nada que preguntar ¡Wow! Esto es prejuzgar Vale que tiene cara de basto Pero oye, a lo mejor sabe algo A lo mejor ha sido la primera persona en llegar al Sitio del crimen ¿Sabes algo? Confiesa No tengo nada que preguntar Encima se gira para respondernos Y nosotros Súper Maleducadamente No le dejamos que nos hable Y no le atravieses por medio Peter, que está feo Creo que ofrecen una recompensa Por el asesino de Whitechapel Ojalá supiera algo Maravilloso ¿Por qué vuestras calles se están fundiendo? Con la pared De forma misteriosa Tienen como Pero menudo bultaco Bueno, lo que sea Vamos a Seguir hablando con gente al azar ¡Tú! Parece que la ha dejado irreconocible ¿No? Ah... No tengo nada que preguntarle No tengo nada que preguntarle No tengo nada que preguntarle ¿Tú me has dicho lo mismo que ya otro tío Con la misma puñetera voz? Parece que la ha dejado irreconocible ¿No? Fantástico Yo pensando que serían NPCs Importantes con diálogo Parece que la ha dejado irreconocible ¿No? Vale, como esta tía me diga Parece que la ha dejado irreconocible ¿No? Me cago Se veía venir Esa chica se juntaba con lo peor De Whitechapel Gracias Comandante Soldado Sargento Policía normalito Parece que la ha dejado irreconocible ¿No? ¿A dónde? ¿Por aquí? No se distingue muy bien Qué puertas se pueden abrir Y cuáles no ¡Vale! Pues acaso Ahora iremos a la comisaría Ahora iremos a la comisaría De los otros sitios Tenemos un cadáver que ver Literalmente Esto parece más importante Y tal vez debería poner En modo tercera persona Aunque no recuerdo el botón ¡Oh! La ha dejado irreconocible No parece que la cara Esté muy desfigurada No hay nada como tener contactos Watson Gracias al agente Chandler Podremos analizar La escena del crimen No desaprovechemos esta Vale Por lo menos no tendremos que inventarnos Imaginaros el cadáver Me parece un cadáver Caso resuelto Podemos irnos Señor Esta mujer está muerta No tengo nada que preguntar Magnífico Supongo que tendremos que ver Todo Tenemos que resolver otro Puzzle de esos Super inquietantes Peines Peines Dos peines Curiosa disposición Salvo que ahora están fuera de plano Pero bien Un áspero trozo de tela Oh bien Ya empezamos Hay objetos colocados De forma redonda Junto a los pies de la víctima Bien Y esto quiere decir que Los objetos se cayeron Al solo momento de la agresión Imposible Los objetos pertenecen a la víctima O sea No tiene más remedio Y saber que hay tres objetos Al lado de la víctima Sacamos dos conclusiones Por ello Chapman ¿Quién es Chapman? Chapman es la mujer Ah Que es el apellido Chapman Vale Lo registró El asesino registró a Chapman Es la única cosa que tiene sentido El asesino de Chapman Le gustan los peines Es frío y calculador Tuvo un ataque de pánico Es frío y calculador O le gustan los peines Una de dos Probablemente lo de los peines Sea la auténtica respuesta Pero Vamos a seguir viendo cosas Y no había que darle a escape Pero a la vez sí Trozo De sobre encontrado El 29 En el 29 de Hambury Street El trozo que había ahí Londres 28 del 8 de 1888 Bien Es justo la parte menos importante Pero vale Bien Coge las pastillas del muerto Hay manchas de sangre En la pared Y el polvo de cadáver Lo podemos ver Vale Bien No será verdad ¿Para qué ha venido Ese diálogo? Santo cielo Tranquilícese Watson Podría establecer La hora de la muerte Las extremidades Están frías Y ya se observa El inicio Del rigor mortis Yo diría Que el crimen Se cometió Hace más de dos horas Alrededor De las cuatro y media Serlo le gusta demasiado La droga Pero tanto como para coger Oh no No ¿Por qué os habéis llevado El cadáver? El cadáver estaba bien Prefiero verlo a los dibujos Oye No era tan vieja El cadáver que había aquí Y no tenía Los intestinos por fuera Lo siento O sea Me he fijado más o menos En el dibujico ¿Qué le vamos a hacer? Víctima Víctima O el dibujo Es espantoso Holmes ¿Quién podría hacer algo así? Para eso está usted aquí Watson Para explicarme Qué ha hecho el asesino La víctima Ha sido abierta En canal Y Dios santo Varios órganos Le han sido extraídos Explíquese bien Watson Extraídos O arrancados Hay una Sutil diferencia Yo diría más bien Estirpados No cabe duda De que esto es obra De un especialista Ni yo mismo Lo habría hecho mejor Holmes Falta el útero Vale El asesino tiene un monotema Todas las asesinadas Van a ser mujeres Y Sigamos Viéndola acá Examinemos A esta pobre mujer De cerca ¿Por qué me ponéis El dibujo este? Lupa Rápido Tiene ojos Tiene hasta bo... Uh, le falta un diente Bueno, eso es lo de siempre La han estrangulado Se había hecho la permanente ¿No? Esto es lo mismo La habrá... Eso lo podía haber visto yo No me dicen nada de la mano A lo mejor quiere decir que no forcejeo Bla, bla, bla Veamos todo porque... No sé si habrá nada más aquí La otra vez Creo que tuve que spamear más todavía ¿No? Me perdí alguna cosa la otra vez Y tardemos un montón Porque me perdí alguna cosa La nariz No, la lengua otra vez Es lo mismo de... A lo mejor tengo que esperar Que lo termine de decir la frase La han matado de la misma forma Bien, creo que voy a cerrar Creo que aquí no tengo nada más que ver Vale, está en verde Supongo que eso quiere decir que bien Podemos ver Donde dejó los estes La mancha de sangre está vista ¿Qué hacemos? Deducir cosas al azar O a lo mejor primero mirar todo No, 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 no Esa mancha de sangre No se han... Guau, me hacen verla desde esta vista Hay dos menús en la selección del suelo Sí, sí, sí No, da igual Se me va a olvidar de todas formas Aunque me lo acabáis de decir Olvidarse de las cosas ¿Algo más? Magnífico ¿Ahora puede decirme algo? No El cagadero Por si acaso no miremos Algo más Nadie se escondería ahí dentro Se va a ver escondido ahí dentro precisamente Le ha sorprendido Iba la mujer tranquilamente A hacer sus cosas Y justo saltó al asesino Probablemente Desde dentro del váter Escondido desde dentro del propio retrete Y la sorprendió Y es cuando le rajó el cuello Probablemente No descartaría que el asesino Sea un cocodrilo De las cloacas Es mi sospecha por ahora Y esto no son Cortes De cuchillo Sino de mandíbula ¿Y qué es esto? Vale No pensaba que eso fuera una prueba Ahí súper relevante Que el 28 Está al lado del 20 O el 26 Está al lado del 27 Voy a ver si ¡Eh! Madre mía Esta trampilla debe de dar acceso al sótano La cerradura parece nueva Algo más Porque Solo aparece En ciertos ángulos Ciertos días de la semana La trampilla esa Casi me la salto Nada más La mem- La mem- La mem- La mem- Mira no tengo pies Pero hacen Levantan el El polvillo de andar Vamos a intentar deducir cosas Ahora solo tengo que recordar En qué menú era Y aquí no es Espacio Ah espacio me hacía ver todo Nota mental ¿Por qué no le he dado a esto lo primero? ¿Qué? No hay rastro De un posible forceje En ese lugar en particular Bien Y Maravilloso A ver Era con botón derecho Ya me he dado cuenta Ya estoy Deducciones ¿Podemos sacar conclusiones Sin deducir nada? Quietos paraos Porque ahora vuelvo a este menú Atrás ¿Cómo vuelvo a las deducciones? O sea A las conclusiones A lo mejor ahora me obligan Bueno ¿Qué más da? El cuerpo muestra los primeros síntomas De rigor mortis Y sus extremidades están frías Quiere decir que El crimen tuvo lugar Hace más de dos horas Si me lo ha dicho Esto me lo han dicho ya Hace apenas dos horas Chapman fue asesinada Antes de las cuatro y media De la madrugada ¿Esto qué es? A ver si me acuerdo Después de las cuatro y media Creo que después de las cuatro y media No Si esto me lo han dicho ya O sea Es antes de las cuatro y media ¿Qué he dicho después? Vale Pues antes Un poco antes Pero vamos Que es una baldosa Quiere decir que no hay forcejeo Si hubiéramos encontrado A lo mejor Unas llaves Querría decir que sí había forcejeo Y que probablemente Eh Hace lo mismo La víctima hacía lo mismo Que todas las personas Ponían La llave debajo de una piedra falsa Una baldosa falsa O algo así Cuando se le olvida A lo mejor las llaves Para volver a entrar a su casa Y madre mía Que bien están organizadas Los pensamientos aquí Empecemos a dejar cosas De forma aleatoria Vale El cuello presenta un corte Realizado de derecha e izquierda Hay una incisión En el cuello Realizado de derecha e izquierda Que termina En el centro de la garganta Hay un corte irregular En el cuello Quiere decir que El asesino Empleó un cuchillo De mierda O que era Una hoja muy afilada No creo Porque el corte Tenía ahí Como dientes de sierra Y creo que el juego No tiene tan mal Bueno Era un dibujo No podemos poner la excusa De que a lo mejor La imagen hace muy mala calidad Y se ve ahí Con los típicos dientes de sierra De que la imagen Está renderizada A una resolución muy baja Como por ejemplo Esta de fondo Madre mía No parece un peine Parece yo que sé El yeti En la penumbra Vale Y ataque de pánico Lo dudo también Cuchillo de mala calidad Faltan algunos órganos El útero fue estirpado Con la habilidad Un cirujano Y sin embargo El cuchillo hace mala calidad Un momento Un ataque de pánico No parece Porque le dejó Todas las cosas Ahí ordenadas Tuvo un ataque de pánico Y luego después Se puso a organizar todo Le pilló entrando Al váter Al Al asesino Y le dio vergüenza No lo sé El asesino El asesino de Chapman Empleó un cuchillo De gran tamaño No utilizo Ningún arma Es un cocodrilo O empleó un cuchillo Con filo corto Y flexible De gran tamaño Tal vez El único Tiene sentido Con lo demás Y esto De repente Me saca Dos conclusiones Más El asesino Trazó varias marcas En su cuello Quiso extraerle La glotis Quiso decapitarla Decapitarla Ninguna Tiene sentido Por algún motivo Porque esta Está mala Está mal Un ataque de pánico No puede ser Una hoja Muy afilada Pero el corte Era cutre De narices Si tu lo dices Sherlock Por el dibujo A mi me parecía Que la hoja No tenía buena O sea No era De buena calidad No sé El corte Parecía cutre El útero Fue arrancado De cuajo Se llevó el útero Se comió El útero Podemos deducir Esto simplemente Yo creo que Se lo Que pasa si decimos Que se lo comió Aparte de nada Porque tampoco Es que vaya a haber Distintas posibilidades Aquí Pero ¿Por qué? Es una opción Si quiera ¿Y cómo sabemos Que es la buena? ¿O es la mala? El asesino De chaman Posee conocimiento De anatomía Perdió el útero Se ensañó con ella Posee conocimiento De anatomía Lo hace por disfrute Eso ya lo deducimos El otro día Y más cosas Aquí Vale No hay huellas Ni rastro de sangre En el suelo Quiere decir Que el asesino Era un fantasma Borró las huellas El cuerpo No fue arrastrado No hay manchas De sangre No piso Las manchas De sangre Fue arrastrado No puede haber sido Arrastrado Hay manchas De sangre En la pared Esta vez No fue arrastrado Pero que no haya huellas Ni rastro de sangre En el suelo Que el asesinato Fue aquí Pero eso no quiere decir Que no haya huellas No estoy seguro Las salpicaduras De sangre Que aparecen en la valla Están a 12 pulgadas Del suelo Están bastante bajas Lo mismo Estrangular Tirar al suelo Zasca Hay salpicadas De sangre en la pared Próxima a la escalera La víctima Fue desgollada En el suelo Cuando aún seguía con vida Cuando ya estaba muerta Lo más probable Como el otro asesinato El asesino limpió el suelo De barro Me parece que no Fue asesinada en esta zona Fue asesinada en otro lugar Fue asesinada en esta zona En otro lugar No tendría sentido con esta Y limpió el suelo No tiene sentido Porque maldita sea Es como si dices Que va a limpiar Toda la arena del jardín Cuando está hecho de arena Principalmente O de tierra Tiene que haber sido asesinada aquí No lo entiendo todavía Vamos a ver Digamos que acarreó A la víctima Y no fue asesinada En esta zona Entonces Esas salpicaduras Fue el dejar a la víctima No, a lo mejor El fallo era este A lo mejor Seguía con vida A lo mejor Seguía con vida Técnicamente Solamente estaba A lo mejor Solamente estaba Incosciente Eso es posible A lo mejor He fallado en esa Fue asesinada en esta zona Y no fue arrastrada Vale, bien Había fallado esta de aquí Y ya Me había obcecado Con que la que estaba mal Era esta Vale, nada La víctima Presenta cardenales Bajo el maxilar derecho En la región inferior Del pómulo izquierdo Y antes intenté Ponerme la mano De múltiples formas Para ver como la había asesinado Y no valió para nada O sea que Prueba y error Maldita sea El mejor detectivo de la historia ¿Cómo sabe Sherlock Que ha sido asesinada así? Una Un letrero verde Me dijo que fue así Y ya está La voz de su conciencia El adhesino sostuvo La horbilla de la víctima Con la mano derecha ¿Mordió a la víctima? ¿Esto sobra? Esto es la típica respuesta De Que está de broma En las En los concursos de la tele Que hay dos o tres Que son Que son más o menos razonables Y otra que es De coña Porque a los escritores No se les ocurrió nada más Que poner Vamos a decir que la mordió Solo porque sí ¿Por qué me abre posibilidad? Da igual Sostuvo la horbilla de la víctima Con su mano izquierda O derecha A ver Vamos a ver Vamos a intentar razonarlo La otra vez Le atacó por delante Y ahora también O sea que Mano izquierda Mano izquierda Y Y agarrar el cuello Con la otra Mano izquierda Voy a suponer que mano izquierda Y seguro que va a estar mal Como el otro día O por detrás Si es por detrás Sería la mano derecha Voy a decir que la mano derecha Por detrás La sorprendió por detrás Seguramente No había forcejeo por detrás Mano derecha Ya ni sé cómo estoy razonando esto Esto es al azar en realidad ¿Degolló a la víctima con la mano derecha? No Con la izquierda Que es la única que tenía Libre Esto me abre más Esto Estás empezando a invadir la línea de las conclusiones Ya, Sherlock Vale Te falta espacio Mira todo lo que has dejado aquí Puede ser puesto esto aquí Y esto aquí Esto es un diseño de interfaz malísimo en tu mente Tienes la mente súper desorganizada El adhesino de Chapman Debía ser zurdo Debía ser diestro Yo qué sé ¿Por qué esta conclusión tenía que estar aquí? Ah, debe estar la porra Me están cambiando las normas Debe ser diestro Pues digamos que esto fue al revés Con la izquierda Con la derecha Y de repente diestro ¡Magnífico! Hemos descartado al 10% de la población Maravilloso No me ayuda para nada esto La lengua está hinchada Fue estrangulada O tenía sed Y esto de repente lo juntan Es que Haber puesto esta deducción aquí arriba Y esta aquí abajo, macho A ver Fue dejado en el suelo cuando seguía con vida Y fue estrangulada Ergo Murió a causa del pavor Murió estrangulada y degollada Vale Hay un sobre junto a la cabeza de la víctima A la víctima le gustaban las droguitas A ver La víctima sacó un sobre de su bolsillo El sobre llegó Empujado por el aire Y cayó junto a la cabeza de la víctima Está de broma también La víctima quería darle un sobre al asesino Tal vez Si suponemos Aunque esto no sé Cómo hemos podido llegar a esta conclusión Y a qué conclusión me va a llegar Durante el asesinato El sobre cayó al suelo Chapman tenía el sobre en la mano El sobre pertenece al asesino No No El asesino estuvo mucho tiempo en la escena del crimen Como para dejarse una prueba incriminatoria El sobre Chapman debía tener el sobre en la mano Pero esto está mal La víctima sacó un sobre de su bolsillo Estos son alguna medicina de la propia víctima Y lo tenía en el bolsillo Y se cayó y ya está Y lo dejó el otro Porque qué más le da al asesino que tenga Siempre que no sea incriminatorio de alguna forma Las drogas esas No le afecta para nada Vale He deducido muchas cosas Sin embargo creo que no he terminado Aunque He deducido muchas cosas ¿Algo que decir? Aún puede que me falte algo No tengo nada que preguntarle No he perdido nada La madera o alguna cosa extraña El árbol El árbol no me cuenta sus secretos A lo mejor tengo que ir fuera A lo mejor hay algo más por aquí Hay un segundo piso Buenas gentes Podéis hablar Me han cambiado todos Creo que Ah, un momento Que no he visto Es que las conclusiones Mira el cadáver El cadáver está mirado del todo Anda y ve este No en el dibujo No las había en el dibujo Y por qué de repente Vemos a la persona de verdad Esto sería mucho más útil Anda ya Tenía un anillo He deducido un millón de cosas Y tenía todas las posibilidades Y de repente me faltaban aquí Movidas Tiene quemaduras Esto parece en quemaduras O esto son marcas de las sortijas Que tenía clavos En plan aloje y metal Las uñas están más sucias Que la hostia No se lavó en semanas Mira la roña Usemos los chetos Ah, y aquí no puedo ver A lo mejor esto era lo único Ahora que tenemos Todas las pistas necesarias Solo nos queda Cotejarlas Con nuestras mejores hipótesis Para deducir los hechos Que sí Que me ha adelantado Los acontecimientos Que me falta Que más he sacado En claro Esto Hay un rasguño grande Reciente en la primera Falange del dedo corazón Anillo La víctima forcejeó con el asesino Y se la arrancó No Hemos deducido ya Que no hay forcejeo Aunque lo había deducido Porque en la mano Precisamente antes No le había visto nada La víctima debía llevar Una varias sortijas O tiene artritis Eso es probable Pero vamos Sortijas Sortijas Igual a ¿Fue la propia Chamban Que se quitó los anillos? No La única forma de que Se quitara los anillos Sería un intercambio Anillos por drogas O lo que quieras Es que había en el sobre ese El asesino de Chamban Es un hombre endeble ¿Y qué tiene que ver Los anillos? El asesino robó los anillos Pero para qué los querría Escuche Watson Parece que ya han llegado Las autoridades Es hora de retirarse